Penélope Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un cabinante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que en los ausdes caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Tu pobre infeliz separó tu reloj infantil. Una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope Tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos. Penélope Penélope Uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de vino verde. Penélope Hay amor, penélope mi amante fiel, mi paz. Deja ya Deja ya Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame Soy tu amor Regrese Se le sonrió Con los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero. Y se quedó Y se quedó Con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Penélope Dicen en la estación